La bancada del Partido Revolucionario Moderno ha sentado un precedente nefasto aquí en el Congreso Nacional. Esta comisión que estudia, mi camarada que estudia la iniciativa de extinción de dominio, nosotros ya en la fase de culminación se preveía que en el día de hoy íbamos a culminar con el informe. Sin embargo, dos puntos hicieron que abandonaran la comisión, sobre todo el presidente de la comisión, el senador Catrín. El punto que yo pienso que más le molestó a la bancada del PRM fue el punto que tiene que ver con la ilusión o, como algunos llaman, ley de Pandora's Paper. Bueno, aquí hay toda una tergiversación de lo que ha pasado hoy acá en esta discusión. Bueno, estamos discutiendo como punto central hoy el tema de que si la ley es retroactiva o no es retroactiva, que si se confunde retroactividad con retrospectividad. Entonces, lo que no se quiere es que lo que nos han robado en el pasado, sobre todo en los últimos 20 años, este pueblo los recupere. Es eso lo que no se quiere. Es eso. Porque duraban 20 años en el gobierno. Fueron los gobiernos más corruptos. Cuando se trató la ilusión, no obstante, ya se había aprobado de perseguir, de que se puedan ser susceptibles en el juicio de extinción de los mismos aquellos capitales que de alguna manera evadieron impuestos y están en paraísos fiscales. Entonces, eso y lo que tiene que ver con la retroactividad hicieron que ellos abandonaran la comisión. Yo pienso que hasta de alguna manera un poco irresponsable, porque el senador Caterina es quien dirige la comisión y nosotros por meses habíamos estado trabajando y obviamente es una iniciativa que tiene puntos que hay que consensuar y para haber consenso tiene en principio que haber disenso. No se quiere que este pueblo, repito, recupere eso. Entonces, han estado hablando de que el tema aquí era la ilusión fiscal. Nosotros hemos listado en esta ley 10 delitos que son los mismos que están en la ley de lavado. Y la ley de lavado y esta ley habla de evasión fiscal que hay que perseguirla, de defraudación fiscal que hay que perseguirla. Pero el tema de la ilusión que ellos le interpretan como blanquear capitales fuera, y no es así. Entonces, no está en ninguna ley ni ningún código. Entonces, nosotros lo que listamos fue todo lo que estaba en la ley de lavado. Y se va a perseguir en esta ley. Todo el que robe, ya sea por evasión fiscal, por defraudación fiscal, se va a perseguir. Entonces, desafortunadamente, en el día de hoy, ya que íbamos a culminar con todo esto, esos dos puntos hicieron que ellos abandonaran la reunión de la comisión. Y usted dice que eso había sido consensuado ya. Sí, ya la parte de la ilusión, y fue lo que más le molestó, se había aprobado en otra sesión. Entonces, parecería como que ellos protegen a alguien, o protegen a algo que no quiere que el proyecto de extinción de dominio contenga la ilusión. Que ellos quieren que esta ley solamente se dé para el presente de hoy. Que el que robó mañana, se le legalice su robo. Y este pueblo no puede permitir eso, señores. No podemos legalizar los robos. Entonces, un bien que haya sido adquirido. Mal habido, adquirido de forma ilícita, ya sea por el crimen organizado, ya sea por la corrupción. El Estado nunca podrá darle derecho, sobre eso viene un ladrón. No podrá, porque entonces estaría mancillando el derecho a propiedad de toda una sociedad. Y no podemos permitir impunidades más acá. ¿Y quién trajo el tema entonces de los paraísos fiscales? Ellos, como forma de negociar y de incidentar que esta ley no se apruebe. ¿No estaba contemplado en la normativa? No estaba contemplado. Entonces, el tema central arcae, si se alcanzan hacia atrás aquellos ladrones que han defarcado el Estado. Ese es el tema. Y por eso ellos no quieren. Ninguna de las dos fuerzas políticas quiere. Se entiende que se mire hacia atrás. Pero hay la impunidad que hay que acabarla. La impunidad hay que acabarla. El robo de ayer, como el de hoy, hay que condenarlo.